La ingeniería tisular es una disciplina que intenta unificar los recursos de la ingeniería, de la biología celular, las necesidades clínicas y en nuestro caso concreto el objetivo principal del proyecto es el intentar desarrollar unos biomateriales que sean compatibles y que nos sirvan como moldes, como andamios, lo que en ingeniería tisular denominamos scaffolds, soportes, que podamos utilizar en clínica para ayudar a la regeneración de huesos. El objetivo de nuestro proyecto es el diseño y el perfeccionamiento de unos materiales mediante una tecnología que denominamos tecnología Sol-Gel, una tecnología que nos permite o al menos intentamos reproducir lo que sería la estructura tanto física como bioquímica como histológica del tejido óseo, de los armazones del tejido óseo, para permitir que las células formadoras de huesos sean capaces de colonizarlo, reproducirse, diferenciarse y formar huesos. Nos interesa también que sean soportes capaces de degradarse de una manera controlada en el tiempo, de manera que podamos implantarlo en el paciente, que sea colonizado por células, que esas células se diferencien y que consigamos un hueso lo más óptimo posible para la reparación de nuestro defecto óseo, de nuestra necesidad ósea.